Y listo señores, ahora ya puedes dibujar a Orange Picoro Espero que compartan sus dibujos en redes sociales Y comenta que otro personaje quieres aprender a dibujar Ya pasaron dos semanas desde que se estrenó Dragon Ball Super Super Hero Y toca aprender a dibujar a sus personajes El primero será Picoro, cuya participación en la película fue maravilla Vamos a dibujar a Orange Picoro Toma papel y lápiz y dibuja con nosotros Bien, empezamos haciendo un círculo No importa que no quede perfecto Y lo dividiremos a la mitad con una línea curva vertical Ya que haremos al personaje en tres cuartos Después dividimos el círculo nuevamente con una línea horizontal por la mitad Y por la parte inferior del círculo De esta manera Esta es la típica construcción que solemos hacer en Wiseau Green Construcción que te sirve para dibujar cualquier personaje Ok, ya que tenemos la construcción empezamos a agregar detalles Pero sin definirlos todavía ¿Cómo podemos empezar la construcción de la cara? Bien, yo al ver esta nueva forma de Picoro Veo que tiene la barbilla mucho más cuadrada Pues básicamente eso es lo que haremos Vamos a hacerle una cara cuadrada Junto con una cabeza algo más redondeada Recuerda darle más volumen por la parte superior Para que las proporciones funcionen Ahora, en un nivel más bajo En el que se encuentra nuestra línea horizontal media Marcaré este punto Que será donde las cejas de Picoro se conectarán Y ahora lo único que debemos hacer es agregar un par de rectángulos alargados Que por la parte exterior nazcan sobre la línea horizontal Y terminen conectados en el centro Descendiendo al nivel donde colocamos el punto A continuación, desde la parte donde se conectan las cejas Haremos un pequeño triángulo Que termina en la línea horizontal inferior Simulando la nariz Seguido tiramos una línea por la parte de la oreja Hacia afuera Hasta el nivel medio de la cabeza Y cerramos con una forma más redondeada Para simular la oreja de Picoro Ahora sí, ya podemos empezar con los detalles más elaborados A Picoro en esta forma Se le acentúan mucho más los pómulos Así que por debajo de donde va nuestra ceja Sacamos una pequeña curvita De esta manera Después marcamos lo que es toda la forma de la cara Por la parte de la mandíbula En la que nos encontraremos con bastantes planos Primero es hacia abajo Después en diagonal hacia adentro Seguimos de manera horizontal Para después volver hacia afuera en una diagonal Y después hacia arriba para conectar con la oreja No lo hagas demasiado plano Intenta que sea algo curvado Para que se vea un poquito más orgánico Respetando la línea curva por la parte superior Vamos a darle un poquito más de volumen a la cabeza Ahora simplemente utilizaremos nuestra construcción guía Para acentuar el volumen de las cejas Sin cerrar completamente la línea Agregando líneas de expresión Quedando algo como esto Ahora, la nariz puedes hacerla como a ti te guste La típica nariz de Dragon Ball funciona Algo pequeña que termina en punta Pero creo que la nariz de este Picoro Funciona mejor si le hacemos algo más dura Y acentuamos el tabique un poco No demasiado Continuamos con los ojos Que como fans de Dragon Ball Ya conocemos perfectamente Empezando por el centro Tiramos el ojo hacia afuera Y después subimos para cerrarlo Haciendo una especie de rectángulo Que se esconde debajo de la ceja Lo mismo del otro lado Pero al ser una cara de tres cuartos La perspectiva nos obligará a hacerlo más angosto Ahora, un detalle que me gusta mucho De esta transformación Es que acentuaremos la línea de los ojos Dándole este toque más siniestro Como si tuviera unas ojeras bastante marcadas Un pequeño círculo que se esconde por debajo de la ceja Será nuestro iris Y marcamos unas líneas de expresión por debajo del ojo Ahora, para la boca Trazaremos una línea guía de la nariz a la barbilla Y la dividiremos a la mitad Para nuevamente dividirla a la mitad por la parte superior Que es donde colocaremos la boca Una pequeña línea que se curve hacia abajo Por las comisuras debería ser suficiente Ahora, un detalle nuevo de esta transformación Son las marcas de expresión toscas alrededor de la boca Que haremos a cada extremo Como si la piel le sobrara y le colgara un poco Esto lo puedes poner a tu gusto Pero sin exagerar Que no sobresalga de la línea de la cara Agregamos el otro pómulo Y seguimos con la oreja Para la oreja le haremos unos detalles algo simplificados Puedes ver mi video de orejas Donde lo explico todo detalladamente Marcamos la punta Y redondeamos por la parte del lóbulo Ahora, seguimos con las antenas Un pequeño truco para colocarlas de manera exacta Es trazar una línea curva Desde las cejas hasta la parte superior de la cabeza Por la parte de en medio Para después dividirla a la mitad Agregamos un par de líneas curvas Por encima de los ojos justo a la mitad Para así dar en el punto exacto Donde nacen las antenas Punto donde se conectan las líneas Las antenas de Orange Picoro Por alguna razón se elevan un poco Con una forma curveada Donde el grosor del nacimiento Es algo más ancho que las puntas Donde con un pequeño óvalo Al final les daremos forma Ya que está terminado todo lo que vemos en primer plano Agregamos la oreja escondida en segundo plano Detrás de la cara Respetando un poco la altura y la forma El cuello en esta transformación Es extremadamente ancho Casi perdiéndolo Ya que se esconde entre el trapecio Lo que yo recomiendo Es que no se le haga el cuello demasiado largo Y que se recurra a curvas bastante acentuadas Justo como puedes ver en el ejemplo Ok, pasemos a la construcción del cuerpo de Picoro Haremos una sencilla construcción Para que te hagas una idea De cómo pueden ser las proporciones Trazamos nuestra línea de balance Con límites arriba y abajo Esto es para que ubiques al personaje Dentro de este espacio Recuerda que esta línea divide exactamente El centro del personaje Ahora en la parte superior Hacemos un pequeño círculo Solo para ubicar la cabeza Después a media cabeza Trazamos una curva Y hacemos un cuadro Para ubicar el torso Si haces más angosto el cuadro Por la parte inferior Mejor Ya que es ahí donde empezará la cintura Algo que suelo hacer Con personajes de Dragon Ball A la hora de construir Es hacer un pequeño rectángulo De esta manera Ubicando ya la cintura Y el cinturón del personaje Por debajo del cinturón Haremos un pequeño calzón Donde ubicaremos la cadera del personaje Este calzón marcará La mitad del cuerpo de Picoro Ahora con dos círculos Ubicamos los hombros Yo los haría del mismo tamaño Que el círculo de la cabeza Ya que en esta forma Picoro está bastante ancho Y espaldón Ahora colocamos los muslos Que pueden ser con formas cilíndricas Aunque yo adapto un poquito La forma del muslo Para la construcción Haciendo la figura Algo más delgada Por la parte de la rodilla Donde colocaremos un círculo Y donde marcaremos La mitad de la sección De las piernas Ahora para la parte inferior De la pierna Hacemos unas figuras parecidas Algo más delgadas Marcamos los tobillos Con otros círculos Para finalmente Con unas figuras triangulares Marcar los zapatos Y donde ubicamos El final de la figura Recuerden no rebasar El punto límite De tu línea de balance Seguimos con los brazos En esta forma Picoro tiene los brazos Muy anchos y musculosos Así que intenta hacer Las figuras bastante gruesas En proporción Al tamaño de la cabeza Más o menos Recuerden que si tenemos Los brazos pegados al cuerpo El codo llegaría A la parte del ombligo Y la muñeca al calzón Pero al tener La espalda muy gruesa Lo dibujaré Con los brazos Un poco más abiertos Terminando con unas manos Bastante grandes Ahora le damos forma A la construcción La cabeza la haremos Algo agachada Esto es para dar Una sensación De que los músculos De la espalda Son muy grandes Esto lo puedes exagerar Como tú quieras La espalda puede ser Aún más grande Incluso podrás ver Que a la hora De hacer el tutorial Estoy haciendo La cabeza más pequeña Para darle más volumen A todo el torso Le colocamos la ropa Y justo en la parte Donde tenemos la cintura Colocamos el cinturón Ahora Picoro tiene unos detalles Alienígenas En los músculos De los brazos Que es dividir El hombro Bíceps Y el extenso Cubital del carpo O sea La parte exterior Del antebrazo Dentro de estas divisiones Haremos unas líneas En relieve Y las enmarcaremos Con una línea Que después Con color La haremos roja Le agregamos el pantalón Que podría estar Muy ajustado En las piernas musculosas Esto ya depende De que tan grande Quieras dibujarlo Dibujamos muchas arrugas Por la parte del tobillo Que es donde se junta Toda la tela Ahora Para hacer el zapato El diseño Ha cambiado Para esta película Haciendo el zapato De Picoro Algo más redondeado En comparación Al zapato clásico Que era más punteagudo Como de duende Incluso puedes agregar Una suela Ahora mismo Voy a hacer rápidamente Un lineart Y agregamos detalles Para finalmente Darle color Los nuevos colores En la piel En mi opinión Quedan perfectos Con la paleta De la ropa de Picoro Dándole un tono Anaranjado En toda la piel Pero ojo Que en los brazos El naranja Está algo más saturado En esta ocasión Picoro Tiene los músculos Alienígenas En tonos amarillos Y no rosados Como se acostumbraba En el anime Y listo señores Ahora ya puedes dibujar A Orange Picoro Espero que compartan Sus dibujos En redes sociales Y comenta Que otro personaje Quieres aprender A dibujar Subtitulado Subtitulado